de prisión. Se trata de Wilmer Segovia, de la reconocida célula Chulton, que ha sido declarado culpable de haber cometido treinta y tres homicidios. Una corte de El Salvador condenó a mil tres cientos diez años de prisión a un pandillero de la Mara Salvatrucha por varios delitos, según informó ayer en sus redes sociales el fiscal general Rodolfo Delgado. Se trata de Wilmer Segovia, de la reconocida célula Chulton, quien ha sido declarado culpable de haber cometido treinta y tres homicidios, nueve proposiciones para cometer asesinatos y varias extorsiones de acuerdo con el Delgado. Los pandilleros que tanto dolor y llanto lo han causado al pueblo salvadoreño no van a salir, permanecerán encerrados hasta que paguen por cada uno de sus crímenes, nos encargaremos de eso, subrayó a través de Twitter. Añadió que Miguel Ángel Portillo, de la referida célula del MS-13, fue condenado a novecientos cuarenta y cinco años de prisión por veintidós homicidios. Cuatro proposiciones para cometer asesinato, un intento de homicidio y extorsiones. El fiscal salvadoreño no dio detalles de la fecha de captura de los detenidos o si fueron capturados en el marco del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales vigentes desde marzo del dos mil veintidós. Así que se va a ir al bote, pues no, ya jamás va a salir este tipo, mil trescientos diez años de cárcel, nunca había escuchado una condena tan larga como a este pandillero, pues que va a estar ya el resto de sus días tras las rejas y prácticamente ya cadena perpetua. Y bueno, este...